El presidente Enrique Peña Nieto convocó a seguir trabajando en unidad, entusiasmo, armonía y en paz por el bien de México en el marco del proceso electoral que se desarrolla. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseveró en el foro de Davos que no hay urgencia para que se alcance un acuerdo con México y Canadá en la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio y recalcó que lo más importante es que el acuerdo sea correcto. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la inflación en México disminuirá drásticamente este año, a la vez que mejorará la actividad económica del país. Un juez de Brasil ordenó retirar su pasaporte al expresidente Luis Inacio Lula da Silva e impedir su salida del país por riesgo de fuga, informó el Ministerio de Justicia. El actor estadounidense Tom Cruise abrió una cuenta en Instagram para develar el nombre de la sexta entrega de Misión Imposible, así como la primera imagen de la nueva cinta de acción. Se confirmaron los llamados de Víctor Guzmán, Jonathan González y Henry Martín para la selección mexicana de fútbol que se verá las caras con Bosnia-Herzegovina en su primer partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Por su militancia feminista y defensa de los derechos humanos y de las mujeres, la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska recibió el premio Clementina Díaz y de Obando que otorga la Federación Mexicana de Universitarias.